Pero no sé lo que pasó, pero hoy estás aquí No sé cómo sucedió, pero volviste Y aunque antes de marcharte juraste no volver Hoy estás aquí pidiendo y de rodillas Pero que yo también juré no volver a caer Verte fue como volver a renacer Y si hoy la realidad es que me quieres Pues entonces yo también te lo diré Te amo como nunca pensé Te amo mucho más que ayer Te amo, yo te amo Te amo Es mejor que lo grite Te amo, es más fácil decir que te amo Ahora yo te amo Pero que yo también juré no volver a caer Verte fue como volver a renacer Y si hoy la realidad es que me quieres Pues entonces yo también te lo diré Te amo como nunca pensé Te amo mucho más que ayer Te amo Yo te amo Te amo Te amo Es mejor que lo grite Te amo Es más fácil decir que te amo Porque yo te amo Sí, 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 sí ¡Súmalo! Oye, gózale con vibraciones Te amo, como nunca pensé Te amo, mucho más que ayer Te amo, yo te amo Te amo, es mejor que lo grite Te amo, es más fácil decir que te amo Te amo, porque yo te amo Oh, 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 yes Ye, 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 ye Y, ye, 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 ye Y, ye, 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 ye Gracias.